esta casa está funcionando con el mismo con el mínimo personal esencial y así evitar la propagación del virus es decir que hay gente que está trabajando forma presencial y otras personas en forma remota está esta pandemia no nos llevó a tener que modernizar y digitalizar el consejo del liberante hemos preparado el recinto para llevar adelante las sesiones cada 15 días bajo protocolo mixto es decir modalidad mixta las sesiones como de la modalidad por bioconferencia y así este de esta manera cada concejal cada concejala puedan participar de la sesión en forma remota en el caso que tengan alguna situación de salud también las comisiones las comisiones que se llevan adelante los lunes martes y miércoles se llevan a través de la plataforma zoom también en forma virtual y bueno así garantizando este consejo liberante con las puertas abiertas y bueno sabés que el consejo liberante es la herramienta fundamental que tiene cada vecino cada vecina para para distintos temas y estoy sorprendida por el proyecto del concejal bermude porque él formó parte del gobierno que de la gestión anterior hicieron las gestiones para emplazar en el museo nacional de bellas artes de neuquén y ellos fueron los responsables de hacer esta obra y la realidad es que funciona funcionaba una cocina clandestina que no tenía habilitación de camusi y bueno como todos sabemos el año pasado estalló 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 una freidora que podría ser haber generado un daño grandísimo y no solamente a las obras sino también un daño a las personas que que trabajan ahí en el museo el daño sabemos que el daño no fue mayor gracias al accionar de los bomberos y de los mismos trabajadores que usaron matafuegos para evitar este para que el incendio se propague tal vez el consejero no consideró oportuno en aquel momento hacer un pedido de informes tampoco sé que en algún momento se comunicó con con ivana quiroga para tener más información que no se preocupen y y y y ¡Gracias!